Bueno, como dijo Ricardo, trabajo en LACNIC. Estamos a cargo de mantener un proyecto que ya viene corriendo desde hace unos años. Es un proyecto que arrancó en el entorno de 2009. Empezaron, bueno, personas que son pioneras en el desarrollo y la evolución de Internet. Y el principio detrás de este proyecto es bastante sencillo. Es generar la mayor cantidad de mediciones de latencia que podamos, desde la mayor cantidad de orígenes a los que podamos llegar, a una variedad bastante amplia de destinos. Entonces esto lo que nos permite es determinar latencia desde muchos países hacia muchos otros países. El concepto detrás de esto es analizar la conectividad y, bueno, en términos simples es cuanto más cerca estemos, más conectados vamos a estar. Eso lo vemos a través de la medición de RTT que nos proveen las mediciones de latencia. El proyecto cuenta con todos los resultados abiertos. Está abierto para cualquier persona que quiera descargarse la base de datos de resultados entera, tiene filtros a nivel de país, tiene filtros a nivel de ASN. El enlace al sitio es simon.lacnic.net y ahí van a ver algunos enlaces que los pueden dirigir directamente a cómo empezar a consultar la API y cómo descargarse los datos para que ustedes los puedan procesar. Y, bueno, no es la primera vez que lo mostramos. Ya lo hemos mostrado en algunos eventos de LACNIC y en algunas otras conferencias. Ahí. Y lo que les quiero hablar es de un experimento en particular. El proyecto Simón no lleva a cabo un solo experimento, sino que lleva a cabo varios experimentos basados en varias plataformas con diferentes criterios donde queremos medir diferentes cosas. En particular, el proyecto que les quiero mostrar ahora es de tipo de lo que se llama proyectos ongoing. No tiene una fecha de inicio y una fecha de fin dura, sino lo dejamos corriendo de fondo todo el tiempo que podamos. Y, bueno, vamos tomando ventanas de tiempo y vamos analizando los resultados de esas ventanas y los vamos comparando. Como les dije anteriormente, tenemos mediciones que se originan en muchos países. Eso lo podemos lograr gracias a una plataforma virtual que tenemos. Son unos pequeños agentes virtuales que se instalan en máquinas Windows y tienen la capacidad de lograr comandos en capa 3. Es decir, podemos largar pings y traceroutes desde esas ondas virtuales y luego ellas nos reportan todos los resultados que han obtenido. Y nuestros destinos son servidores speedtest que, bueno, por lo general los proveedores de servicio eligen hostear un servidor speedtest. Por lo tanto, es otra plataforma que también tiene una cobertura bastante amplia en la región y hay un montón de AES que optan por hostear un servidor speedtest. Y, bueno, a partir de eso que les comentaba, tenemos una base de datos de latencia donde tenemos diferentes, digamos, columnas, como por ejemplo, país de origen, país de destino. También en el momento de la medición sacamos el AES de origen, el AES de destino. Bueno, y quería mostrarles una pequeña comparativa, ya que esto es un proyecto ongoing. Está bueno ir mostrando cómo evoluciona el dataset. ¿Tiene puntero esto? Ricardo. Bueno, entonces lo que les quiero mostrar es, voy a mostrar acá. En particular, los resultados que les voy a mostrar están todos basados en este tipo de imágenes. Se llama una CDF, que es una forma de mostrar una distribución de latencia. En el eje de las X vamos a tener las latencias que van de 0 a 400 milisegundos, que es más o menos la ventana de RTT que cubre la gran cantidad de las mediciones. Y en el eje Y lo único que muestra es el porcentaje de mediciones que van... El porcentaje de mediciones que tienen ese valor de latencia. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas mediciones tienen 50 milisegundos o menos, yo subo y sé que más o menos un 67% de la curva roja y la curva verde tienen una latencia menor o igual a 50 milisegundos. Esa es la forma general de leer este diagrama. Entonces, ahora con los datos en concreto. Este diagrama lo que queremos mostrarles es una comparación entre 2016 y 2017 de cómo está siendo la evolución de latencia. Para esto tomamos los conjuntos, tomamos las tuplas de a ese origen y a ese destino que tienen en común los datasets de 2016 y 2017. Es decir, todas las mediciones que se originaron y tuvieron destino, las mismas redes para poder compararlos de una forma bastante objetiva entre los datasets de 2016 y 2017. Este experimento cubre 305 veces de la región. Tiene esa cantidad de muestras, son 67 mil muestras. Y cuando los comparamos, podemos ver algunas cosas. En primer lugar, diferenciamos lo que son las mediciones dentro de un país y las mediciones que cruzan una frontera. Es decir, las mediciones que se originan y tienen destino en diferentes países. Para el caso dentro del país, que es lógicamente más rápido, tenemos en verde lo que son las mediciones correspondientes a 2017 y en rojo las correspondientes a 2016. Si tenemos que dar un avance, cuantificar el progreso de latencia, podemos decir que para este dataset, estos 305 veces, las mediciones muestran un progreso de 3 milisegundos en el ping. Y para lo que es entre países, vemos un progreso de aproximadamente 14 milisegundos. Lo que son valores, bueno, yo creo que son bastante positivos. Si bien no llegamos a la causa raíz de por qué se dan estas cantidades, siempre los operadores están haciendo trabajo en estar mejor conectados, tratar de tener conexión directa hacia otros operadores. Y esas son cosas que terminan impactando en lo que nosotros podemos ver a través de nuestros experimentos. Bien. Entonces, después de mostrarles un poquito lo que fue el progreso a alto nivel de las mediciones entre 2016 y 2017, quería introducirles un estudio de clusters que lo hemos estado presentando en algunos eventos de LACNIC. Y también quería darles una especie de update en 2017 para mostrarles los resultados. La pregunta con la que comenzamos es, bueno, estamos sentados en esta base de datos que tiene una gran cantidad de mediciones de latencia, de muchos orígenes a muchos destinos. La pregunta es, ¿habrá algunos conjuntos de países que estén mejor conectados entre ellos? ¿Cómo es la conectividad a nivel país? Esto puede llegar a responder algunas preguntas más importantes acerca de dónde uno puede alojar los servicios, que si uno tiene un servicio, qué audiencia se puede esperar que tenga el mejor nivel de calidad de servicio percibido. También como usuario final, viéndolo al revés, yo estoy en tal región, sé que mi servicio me está sirviendo de tal lugar, qué calidad me puedo esperar. Entonces, bueno, para este estudio de clusters, tomamos la ventana de tiempo julio-julio, entre 2016 y 2017, cubre esos un poco más de 800 AS, 160.000 muestras y cubrimos 34 países. Para darles un poco una idea de qué es un estudio de clusters, la idea es armarnos un grafo que tenga, ese grafo que tenga sus nodos países, cada nodo de grafo va a ser un país, cada arista del grafo va a ser el RTT que nosotros percibimos a través de las mediciones de latencia. A través de un algoritmo, LUBAN, nos permite descubrir comunidades, es decir, aquellos conjuntos de países, aquellos conjuntos de nodos que están más próximos entre ellos. Este algoritmo se utiliza bastante en lo que es la topología de redes sociales, donde las personas son los nodos y las amistades son las aristas. Las redes sociales pueden intuir qué personas están más cerca unas de las otras. Nosotros lo aplicamos al caso de topología de red. Y para esto queríamos filtrar los datos y tomamos solo aquellas aristas que tienen una cantidad mayor a 50 muestras. Aquellas aristas que tienen una cantidad menor a 50 muestras, las descartamos. Tiene como dos puntos. El punto bueno es que no son muchas, es solo 1,5% de todo el dataset con el que estamos trabajando, pero representa 45% de todas las aristas. Es decir, estamos teniendo calidad en las mediciones de latencia para las aristas que permanecen en el grafo, pero estamos perdiendo un montón de aristas por falta de mediciones. Y acerca de este punto voy a hablar un poquito al final, que vamos a necesitar la colaboración de muchos de ustedes. Bien, esta es la versión 2017, digamos, del estudio de latencia. Pusimos en un mapa todos los clústeres que nos retornó el algoritmo de clustering. Y bueno, a grandes rasgos se puede ver la predominancia geográfica del resultado del algoritmo de clustering, lo que es bastante lógico. Pero también se pueden ver varios casos, sobre todo si uno se pone a analizar la parte de, digamos, la frontera de los clústeres. Por ejemplo, el clúster rojo, el clúster azul, Colombia-Venezuela, por qué no está en el mismo clúster, el caso de Ecuador. Abre bastantes preguntas que de a poco vamos a ir analizando. La presentación no va para cubrir todos los casos, vamos a ir a uno en particular. Esto es si hacemos un zoom en la región de Centroamérica, en la región del Caribe. Lo pongo más que nada para que después puedan consultar las slides y ver los países en mejor detalle. Y bueno, de nuevo, si hacemos una comparativa en lo que es el mismo dataset, pero tomando una ventana de tiempo solo 2016 y luego una solo 2017, también les quería dejar las imágenes para ver las diferencias. Vemos primero que el clúster de cono sur se mantiene, la definición de clúster de cono sur se mantiene casi en su totalidad. Hay un país en el Caribe que está en 2017 pero que no estaba en 2016. Y luego hay un montón de movimiento en lo que son las membresías de los países a determinados clústeres o no. Acerca de la causa raíz de por qué se dan esos movimientos, yo no las puedo saber. Los que lo saben con certeza son los operadores que mandan tráfico de un lado para otro y se acercan y se alejan de unos u otros operadores. Pero en sí, estas son las dos fotos que tenemos de 2016 y 2017. Bueno, voy a ir para atrás un poquito para hablarles de Ecuador y el clúster 2, que fue uno de los casos particulares en los que quería frenar un poquito, hacer una escala. No sé si se llega a ver el color, pero Ecuador en verde y el clúster 2 es más el tono azulado. ¿Por qué es que Ecuador está rodeado de un clúster que no es el de él? Cuando en realidad tendría sentido que tus países vecinos sean del mismo color. Bueno, entonces decidimos tomar las mediciones que involucran Ecuador y el clúster 2. Entonces lo que vimos fue que tomando esas mediciones, recuerden la curva que les hablaba al principio, si uno está más a la izquierda y más arriba es más rápido, si está más a la derecha y más abajo es más lento. Cuando vemos cómo son las mediciones entre Ecuador y el clúster 2, vemos que hay un cambio en lo que es 2016 y 2017, sobre todo para las mediciones que son superiores a más o menos unos 130 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que en 2017 Ecuador estuvo más conectado, mejor conectado, al clúster 2 de lo que estaba en 2016. Pero cuando ponemos en perspectiva lo que son las mediciones internas al clúster 2, es decir, todos esos países que estaban en un tono azulado, vemos que las mediciones son mucho mejores de lo que Ecuador es hacia el clúster 2. Por lo tanto, introducir ese miembro al clúster 2 es introducir un miembro como de menor performance. Por eso es que el algoritmo, al detectar esto, ve a Ecuador y dice, no, no tenés el nivel de latencia suficiente como para ser miembro de ese clúster. Seguramente esté mejor conectado a otro de los clústers. Por eso es que lo coloca en el clúster verde. Casos como el de Ecuador, hay varios, no podemos entrar en detalle en todos. Los datos están, también estoy abierto a consultas si quieren ver algún caso, otro caso en particular. Luego, mirando más el panorama general de lo que son los clústers, lo que dibujamos acá es nada más que una matriz de latencias. Los colores, el azul es más rápido, las tonalidades rojas son más lentas. Estos colores son los mismos que veían en los mapas. Y, bueno, lo primero es que hay como una gran asimetría en lo que es latencia entre los que son el clúster 0.1.2 y luego el clúster 3, que era el clúster cono sur con Brasil. Lo primero es que es la región que tiene mejor latencia interna. Si bien también es la región, lo vimos en el mapa, que tiene mayor superficie, lo que es como un poco raro. Pero también, probablemente a causa de ser la región con mayor superficie, también es la región, si vemos las columnas, estos valores y estos valores, vemos que es el clúster que está más alejado del resto de los clústers. En general, el resto de los clústeres tienen un nivel de latencia bastante similar entre ellos, pero cuando viene el clúster 3, rompe todos los esquemas. Este es el panorama general, digamos, de cómo los clústeres se relacionan entre ellos y también entre ellos mismos. Este valor de la diagonal... El valor de la diagonal es la latencia que tienen los clústers hacia ellos mismos, por ejemplo, de Uruguay a Brasil, o de Brasil a Chile, todos los que forman parte del clúster amarillo. En general, el cálculo es la mediana de los RTTs que conseguimos entre todos esos países, es de 73 milisegundos, lo que es muy positivo. Bueno, pero el clúster 3 es enorme. Tiene una, digamosle, una penalidad en lo que es la superficie impresionante. Entonces nos preguntamos qué tan justo es tomar el criterio de RTT. Lo veíamos ahí. El clúster amarillo tenía unos valores anaranjados bastante feos, que probablemente es causa de la superficie geográfica que ocupa. Lo que hicimos para tratar de eliminar esa componente fue obtener información de geolocalización a nivel de país, con las IPs de que estaban formando parte de las mediciones. Trazamos la curva por la superficie terrestre, calculamos la distancia que debería estar haciéndose ping en línea recta, y lo comparamos con un valor bastante típico en lo que son los artículos acerca de mediciones, que es acerca de un tercio de la velocidad de la luz. ¿Cómo se compara mi ping con un tercio de la velocidad de la luz? Entonces eso nos abstrae de una forma que capaz que introducimos algunos errores, pero eliminamos todo lo que podemos en la componente geográfica y nos abstrae de esos problemas. Entonces ahí vemos inmediatamente el esquema de colores es el mismo, cuanto más azulado mejor y cuanto más rojo peor. Vemos que las columnas anaranjadas del clúster 3 ya no están. Es más, tienden a ser más verdosas que el resto de la matriz. Entonces, en términos relativos, si integramos la componente geográfica dentro de las mediciones, nosotros vemos que en realidad el clúster 3 se conecta de forma bastante buena con el resto de los clústers. También lo que nos ocurre es que el clúster 3 estaba en un tono bastante verdoso en la primera matriz, ahora tira un tono más amarillento. Después también está el clúster 0, que en la versión anterior tenía uno de los tonos más verdosos de latencia interna para lo que es mediciones que se originan y tienen destino en clúster 0. Ahora pasan a ser un tono más amarillento. Puede ser porque sea un clúster chico, pero un poco lo que queremos traer a contexto es eso. Si sos chico, tenés que tener un ping bajo. Si sos grande, capaz que podés tener un ping un poco más alto. Esta fue como una primera aproximación para tratar de eliminar las distancias geográficas. Y bueno, también quería mostrarles una comparativa en lo que es ventanas 2016-2017 y ver si nuestras mediciones pueden llegar a mostrar un progreso, nada o un retroceso en lo que son las mediciones de latencia. De nuevo el código de colores por clúster. Capaz que empezar de abajo hacia arriba. En lo que es el clúster 3, vemos que la curva anaranjada, lo que es 2017, es en una mediana 9 milisegundos más rápida de lo que era en 2016. Lo mismo para el clúster 2, es unos 7 milisegundos más rápido, el clúster 1 unos 15, pero nos pechamos en el caso en el clúster 0, que si bien la mediana indica que estaría siendo unos 12 milisegundos más lento en 2017 que lo que era en 2016, hay dos componentes. Una primera componente, que es los valores de RTT, que digamos que están por debajo de unos 100 milisegundos, esos son mejores en la definición 2017 que en 2016, pero hay una componente de latencias lentas que termina siendo aún más lenta en 2017. Es como algo agridulce, por un lado se mejoró la latencia y por otro se empeoró. Y bueno, después de haberles mostrado un análisis, un análisis de los clústeres a alto nivel de nuestra base de datos de latencia, quería hablarles un poco de otro experimento, otro experimento que estamos llevando a cabo. Con el proyecto Simón tenemos varias perspectivas. Usamos esa plataforma virtual que les mencionaba. También integramos mediciones de RIP Atlas. Muchos de ustedes la conocerán. RIP Atlas es una de las mejores plataformas para hacer mediciones de este tipo. Pero en la región no está suficientemente bien representada. Por eso es que vienen nuestros esfuerzos de tratar de llegar a sistemas autónomos que hoy por hoy no tienen probes, no tienen sondas de RIP Atlas y tratamos de llegarle a través de sondas virtuales, que son mucho más fáciles de desplegar. Un poco la razón del 45%. Falta un 45% de enlaces entre país y país por cubrir, por medir. Esos no están siendo integrados en nuestro análisis de clúster hoy. Eso es mucho y queremos que llegue a 0%. Poder tratar de inspeccionar todas las aristas entre países. Entonces, un poco lo que les decía. Una de las perspectivas que tenemos, una de las mediciones que integramos en la plataforma es RIP Atlas. En el momento que nosotros lanzamos esta medición, habían 63 probes disponibles para suscribirse. Ahora deberían estar como en 250. Esa es la cantidad aproximada de probes conectadas que tiene Atlas hoy en día. Por eso el 63 es solo que están suscritas a nuestro experimento. Luego, tenemos la perspectiva de esta plataforma virtual. Voy a ir para atrás un slide. 63 es el número de sistemas autónomos únicos que cubre RIP Atlas en nuestra región. Perdón. 63 son los sistemas autónomos que se suscribieron a nuestro experimento. De esos 63, la plataforma virtual agrega ojos, o sea, agrega capacidad de medir desde otros 795, casi 800 sistemas autónomos adicionales. Un poco por la facilidad de enviar las ondas virtuales y no tener que enviar el hardware específico. Esta es la plataforma en la que se basa el estudio de clusters. Y hay otro experimento curioso que estamos llevando a cabo, que es colocar en el sitio de LACNIC.net un pequeño javascript que se corre cuando ustedes lo visitan. Muchos de ustedes han entrado a LACNIC.net sin querer, nos han estado ayudando a realizar montones de mediciones. Como ven, la cantidad de sistemas autónomos únicos se dispara exponencialmente. Es órdenes de magnitud más grande que las demás plataformas. Si se le puede llegar a llamar a una plataforma, ¿no? Pero el hecho es que estamos haciendo HTTP GET desde unos 2.000 sistemas autónomos adicionales de lo que estamos pudiendo hacer con las otras dos plataformas. Lo que es una penetración muy, muy alta y nos ayuda a eliminar esa cantidad, ese 45% de aristas que no estamos pudiendo medir. Con esta plataforma la estamos pudiendo medir. El tema es que no es suficiente. Ay, perdón. El tema es que no es suficiente y necesitamos ayuda de otros sitios. No solo el LACNIC.net, sino otros sitios de personas que tengan un blog, personas que sepan de que les gustaría saber más información de cómo sus usuarios finales se conectan a la región y cómo sus usuarios finales están percibiendo las métricas de descarga de página, en qué momento se pinta la página, la conexión TCP, cuánto dura en hacerse. Bueno, eso lo pueden obtener si nos ayudan, si colaboran alojando el medidor web. Y para eso hay una forma bastante simple. Les pido que me escriban a mi correo agustina.lacnic.net. En este momento estamos haciendo un release controlado del script de mediciones. Queremos ver cómo se comporta fuera de nuestro sitio. Y la idea es liberarlo en dos etapas, tener un grupo de colaboradores cercanos y luego sí lo vamos a liberar 100% para todo el mundo y el que quiera va a poder incluirlo en su sitio y ver información de latencia. Y bueno, y con eso voy cerrando. Creo que la charla cubrió bastantes cosas. Lo que eran las mediciones de RTT, el análisis de clusters, las tres perspectivas, las tres plataformas. Si tienen preguntas, la verdad me encantaría escucharlos. Una pregunta. Para los países que están con el tiempo de latencia bajo, usted vio el camino entre ellos, hay conexión derecha entre ellos, y para los países que están con el tiempo muy alto, es porque van hacia Estados Unidos y bajan. ¿Cuál es la explicación? Bien. Hoy por hoy no estamos mirando dentro de los trace routes, sino es solo un ping end to end. Hace poco empezamos a lanzar una campaña muy parecida a esta con trace routes. Entonces, a medida que ese dataset empieza a crecer, ahí sí, vamos a poder empezar a mirar dentro del trace route, compararlo con el resultado de los clusters y ver cómo se relacionan y por dónde está yendo el tráfico. Es un ítem que vamos a tener en breve, digamos. Porque ya se está generando ese dataset, lo que falta es analizarlo. Bien. La pregunta es si hay una fecha más o menos. Yo diría que algo como el siguiente evento de la ACNIC, un orden a alto nivel. Buenas, Fernando. Primero, corregime si es que estoy equivocado con esto. Las mediciones que hicieron de la TENC y todos con ping, ¿verdad? Sí. ¿Probaron de hacer mediciones con otro tipo de paquetes? Y la pregunta es que a veces los mensajes ICMP en particular son tratados diferentes. Por ejemplo, ¿qué paquete es TCP? Sí, sí. Mirá, te cuento un poco. ¿Es solo ping para ese experimento? Son 10 pings consecutivos. Déjame ir para atrás. ¿Dónde está? Bueno, la plataforma que usamos, la plataforma virtual, nos permite acceder a capa 3, es decir, hacer pings. La plataforma web que estaba en verde, digamos, el JavaScript, lo que nos permite es hacer directamente el HTTP GET, que simularía un tráfico como de mayor preferencia, si se le puede decir. Entonces, tenemos las dos perspectivas. Si bien son campañas totalmente diferentes, ahí está. Gracias. Si bien son campañas totalmente diferentes, digamos que tenés razón. La plataforma azul sería tráfico poco prioritario y la verde más prioritario, si se le quiere decir. Pero son diferentes. Un HTTP GET y un ICMP PING, hay que ver en qué formas, si es que los podemos comparar, de qué forma hacerlo. Porque el HTTP GET es completo. Es visto desde un agente de JavaScript que está corriendo dentro de un bar house de allá arriba y empieza a cortar capas hacia abajo. En cambio, el PING es directamente de capa 3. Pero sí, los podríamos comparar. A ver, no sé, obviamente, cómo es el sistema, cómo lo implementaron ustedes, pero viste que hay algunas, por ejemplo, implementaciones de Tracer Root, no todas, pero que te permiten hacer Tracer Root con paquetes arbitrarios, sobre UDP, sobre TCP o lo que fuera, que por ahí sí tenés acceso a eso, de la misma manera podrías... La plataforma no nos permite, solo ICMP. Pero tal vez hay alguna otra que sí. Gracias. Dale. Hola, yo quería preguntarte sobre el caso que expusiste de Ecuador con los países caribeños. Yo quería saber si es que hay algún tipo de correlación entre la infraestructura física de conectividad entre Ecuador, que es un país andino, con los países caribeños. A lo que voy es el tipo de conectividad, por ejemplo, los cables de fibra óptica submarinos, porque veo que en el cuadro exacto que tú estás mostrando ahí, por ejemplo, Brasil, Colombia, Perú, tal vez tienen más salidas hacia, digamos, los cables submarinos, tal vez Ecuador no tanto, los países caribeños, los cables pasan por ahí, entonces no sé si pudiste hacer algún tipo de correlación. Dentro de la agenda del proyecto tenemos un ítem que es correlacionar todas las mediciones de RTT que vemos con infraestructura. Telegeography tiene una muy buena, digamos, base de datos de lo que es los cables submarinos hoy en día. Lo tenemos en la agenda y pensamos hacer la correlación lo antes que podamos, porque es algo súper interesante. Tenés razón. Hay otra pregunta del chat del stream de Gregorio Manzano. Dice, ¿cuáles factores crees que han influido en las desmejoras de las latencias entre 2016 y 2017? ¿Es posible indicar algunas cifras o porcentajes de desmejoras? ¿Las desmejoras? Sí. Bien. Creo que las desmejoras las habíamos visto en uno solo de los clústeres. Creo que Gregorio se refiere al único clúster que tenía desmejoras. En sí, la causa raíz no la conocemos. Creo que los operadores saben mucho mejor lo que puede ser la causa raíz. Lo mejor es ir a los operadores de ese país y preguntarle cuáles han sido los cambios entre 2016 y 2017 que puedan explicar las diferencias en las mediciones que estamos viendo. Eso. Creo que lo que se refiere a Gregorio es el clúster cero. Bueno, si no hay más preguntas, les quería agradecer por escuchar. Gracias. Gracias, Ricardo. Y gracias al Comité de Programa de la ACNOG por el trabajo. Gracias. 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 Gracias.